Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para concluir, quiero decirte que posiblemente estamos ante la mejor versión de este año 2024, así que te lo recomiendo. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Chicos, continuando con más noticias, tengo que presentarte una bomba, presta mucha atención. Dice lo siguiente, las especificaciones de Play 5 Pro se filtraron y son 100% reales. Veamos lo que nos dice rápidamente esta noticia. Nos menciona que las principales mejoras de la Play 5 Pro está en la CPU, el cual se identifica con una CPU estándar de Play 5, solo que cuenta con una alta frecuencia, que equivale a un aumento del 10% a 3.85GHz. En cuanto a la GPU, permite un renderizado y una producción más rápidas. También nos mencionan del Ray Tracing de mayor calidad, impulsado por 33.5 Teraflux. Para concluir, nos mencionan que el lanzamiento de esta consola es por el futuro lanzamiento de GTA VI, el cual probablemente te otorgue la mejor experiencia para poder disfrutar de este juegazo que saldrá en 2025. Y bueno chicos, ya está, este sería un resumen rápido. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que estas sean las verdaderas características de esta consola? ¿Crees que valga la pena? En fin, me gustaría de verdad saber tu opinión personal acerca de ese tema en la caja de comentarios. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Continuando con más noticias chicos, tenemos que hablar de una bronca, un versus que se ha armado en redes sociales. ¿Y de qué se trata? Bueno, el versus se trata entre Hades 2 y Stellar Blade. ¿El motivo? Sí, los progres, la agenda WoW 2030. Presta mucha atención, escucha muy bien. Dice lo siguiente, Kotaku alaba a Hades 2, mientras que a Stellar Blade le tira mierda. Hades ha sido comercializado como un juego diverso, por lo tanto, es un aliado de los feminazis. Mientras que Stellar Blade se niega a doblar la rodilla ante la agenda 2030. Pero veamos, ¿ok? ¿Cuál es el motivo? Mira muy bien, porque esto es alucinante. Como puedes ver aquí, tenemos al personaje de Afrodita, el cual la describen de la siguiente manera. Hermosa diosa, bella, sensual, que aparece completamente desnuda. Sus melones DS son tapados por sus grandes cabelleras. Y su exuberante y deliciosa, no lo puedo mencionar, también. Y bueno chicos, literalmente sería la descripción de este personaje, que en este caso es Afrodita. Como pueden observar, literalmente la descripción es muy morbosa. Demasiado, diría yo. Pero aquí pueden notar, ¿ok? El doble rasero. Mientras que aquí lo alaban, lo aplauden a este personaje. Pues en el caso de Stellar Blade es completamente diferente. Por supuesto, no voy a negar que es muy sensual. Pero a comparación de Afrodita, literalmente ese personaje femenino de Hades 2 está completamente desnuda. En fin, continuamos con más noticias. Chicos, les presento a un genio. Y se denomina Infidelity. Esta persona que estás viendo a continuación, es un genio porque está porteando muchos juegos de NES a la Super Nintendo. Y lo está haciendo de una manera magistral. Y aquí estás viendo un ejemplo con el título de Contra. De NES para la Super Nintendo. Escucha muy bien, presta mucha atención a la banda sonora. ¡Suscríbete al canal! Si como puedes ver la banda sonora es increíble señores, es brutal, la verdad me encantó mucho, pude probar el juego y me fascinó, para concluir este chico o esta persona que está porteando estos juegos pues ha mencionado que va a hacer lo mismo con la consola de Sega Genesis, así que colega muy atento porque parece que se vienen grandes sorpresas. En fin, ahora que ya lo sabes continuamos con más información, señores les presento el emulador PCP Gold, así como lo escuchan para la plataforma de la manzana en la App Store, el dato curioso aquí es que muchos fans consideran que este es el emulador Gold de la versión Android, PPSSPP y dicen que le han robado por supuesto en este caso el emulador, mejor dicho lo han clonado y lo han pasado para esta plataforma y hay mucha gente que lo está probando y testeando por supuesto, en fin, continuamos. Ok chicos, continuando con más información, está ocurriendo algo completamente alucinante, están criticando y están presionando a los programadores del emulador PPSSPP, escucha, lo que sucede es que los fans de la manzana están pidiendo que incorporen a la plataforma de la App Store el emulador PPSSPP para que la gente por supuesto pueda disfrutar de este sistema. Pero los programadores han dejado un mensaje, el cual dice lo siguiente, simplemente un recordatorio, ya sabemos que Delta está aprobado en la tienda de iOS, por favor tengan paciencia y estén atentos a noticias al respecto, si desean leer nuestras declaraciones oficiales pueden visitar nuestra página web oficial, aparte de ello queremos pedir paciencia, ya que si hay novedades pues estaremos informando a todos los fans o a la comunidad, no es necesario presionarnos ni seguir preguntando al respecto. Bueno chicos, como pueden ver el panorama está un poco turbio, especialmente con esta gente que intenta presionar, insultar, obligar a los programadores a incorporar su emulador en una plataforma que en este momento es un poco inestable, hay que tener paciencia y comprender por supuesto a estos desarrolladores. En fin chicos, si ustedes que opinan, creen que los programadores son precavidos, creen que sea una buena decisión esperar un poco más, me encantaría de verdad saber tu opinión personal acerca de este tema en la caja de comentarios. Continuamos, curiosidades, presta mucha atención, estás viendo el título El Abuelo Mario, así como escuchas, y este jueguito que estás viendo aquí colega, es un simulador de la Game of Watch inventada por Adam Castellana, y puedes jugarlo tanto en tu PC como en un dispositivo móvil. Este simulador ha sido creado con código HTML5, y como puedes ver funciona muy bien. El juego se trata de que el abuelo de Mario tiene que aniquilar a ciertos Goomba que salen de las tuberías, y como los destruye, bueno a punta de pipazos, así como lo están viendo en este momento. Como pueden recordar, los títulos de Game of Watch son muy sencillos y simples, y recuerda, si quieres jugarlo está completamente en internet, 100% gratis. Así que, ya lo sabes, continuamos con más información. Chicos, ha ocurrido algo increíble, un usuario se tomó la molestia de hacer un versus entre Snapdragon 680, cuna Helio G85, y aquí nos muestran los resultados por medio de imágenes. Presta mucha atención, a mí sinceramente se me ha llamado mucho la atención, escucha. Capitán Toa, como puedes ver, Snapdragon 680 ejecuta 24 frames, y en Helios G85 a 14.4. Nefor Speed Remastered, el juego ejecuta 20.6 frames, y en Helios G85 a 12.5 fotogramas por segundo. Proyecto Zero, conocido como Eclipse, o algunos lo conocen como Proyecto Zero 4, ejecutándose en Snapdragon 680 a 8.1 frames, y en Helios, aquí es un poco raro, a 11.2 frames, en este caso gana Helios G85. Y bueno chicos, para terminar, para no alargar este versus, sí, Pokémon Let's Go Pikachu, en este caso, el juego está ejecutando en Snapdragon a 15 fotogramas, y en Helios G85 a 14.4 fotogramas. Para concluir, el creador de este versus nos menciona que ha probado más de 20 títulos, y de los 20, muchos han ejecutado de una manera extraordinaria, volviéndose jugables. Nos mencionan que en este caso ha usado el Driver Turnic R18, así que señores, ya lo saben, que les sirva a todos ustedes de referencia. Y usó la versión de Yuzu 278. En fin colega, ahí está la información, me encantaría deberás saber tu opinión personal acerca de este tema en la caja de comentarios. En fin, estas serían todas las noticias señores que tengo para ustedes el día de hoy. Si te gustó, dale un buen like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para ver más videos así, y no olvides recomendar chicos, este canal en tus redes sociales. Gracias de antemano. En fin, yo me despido, yo soy Carlos Cosigo Madre Color, y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima, adiós con todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!